Saludos a todos directamente desde Ciudad de Panamá, la información para www.columbia.co.cr, también nuestro perfil de Facebook Deportivas Colombia y arroba Deporte Colombia en Twitter. Reconocimiento de la Liga Deportiva La Jolense en este lindo estadio Maracaná. En este momento los jugadores de la Liga, toda la delegación al mando de Oscar Ramírez y también de su presidente, don Raúl Pinto, que lo estamos viendo, hacen el reconocimiento de este lindo estadio Maracaná, gramilla sintética para 5.500 espectadores. Nos decían que para el día de mañana unos 3.000, 3.500 vendrán a ver el compromiso. Hay mucha expectativa para este juego que por supuesto será Transmisión de Deportivas Colombia. A las 7 de la noche arrancamos transmisión, este servidor, Andrés González y también don Marvin Centeno, con toda la información directamente desde Ciudad de Panamá, juega la Liga Deportiva La Jolense contra el Chorrillo, por supuesto Transmisión de Deportivas Colombia.